Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la prueba de esta nave que es la vida. Vamos de cara al viento a buscar la verdad, para abrir corazones, para despertar conciencia. Vamos a navegar en aguas calmas y turbulenta, para dejar una estela de amor en el mar de las discordias y de los sueños. Amén. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Hugo. ¿Cómo andas, bien? Bien, qué presentación. ¿Vio? Me mandaban un mensaje esta mañana, no juzguéis que con la misma vara que juzgáis seréis juzgados. Nos tocó estar de este lado y marcar lo que está bien y lo que está mal, a nuestro criterio, y hay que juzgar, ¿vió? Si no, estaríamos en otro lado. No juzgar, sino marcar, que no es... O opinar. O opinar, o opinar. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, yo. ¿Sí? ¿Qué le digo, doctor? Traje justamente como vienen las vacaciones, vamos a seguir con la tónica de la semana pasada, que era un lío más bien con imagen. Usted era medio pasatista. Era medio pasatista. Eh. Y bueno, ya vamos a volver a las cosas obtusas, pero... Este es un libro muy lindo, que tiene, entre otras cosas, es de tapa dura y casi apaisado, que son los mejores libros. No sé por qué, pero son lindos de ver. Es de Daniel Samoylovich, que es un poeta, un poeta que nació en 1949 en Buenos Aires, es contemporáneo. Dirige la revista, el libro de poesía, el diario de poesía, que es bastante conocido, yo nunca lo leí, pero en el ambiente parece desconocido. Y él lo que hizo fue una recopilación de los... de todos los seres alados que él... o que se utilizan generalmente en poesía, dejando de lado que hay una poesía, ahora no me acuerdo quién, que dice que los poetas solo conocen al ruiseñor y el resto de los pájaros no existen. ¿No? No, porque el ruiseñor es el pájaro para la poesía, entonces él incorporó primero pájaros, pero acá no hay solo pájaros. Ceres, dice, ¿no? Claro, por eso, entonces incorporó hadas. Los elfos. Sí, ángeles, elfos y todo. Arcángeles. Y la corte celestial. Dragones, qué sé yo, todo lo que tiene alas. Ideal o no, está en el prólogo, en el prólogo está explicado. Y tiene, de todos, tiene alguna pequeña ilustración, si es que hay, y alguna poesía y alguna relación. Y esto me gustó porque acá en la A, está por orden alfabético, como se pone en la enciclopedia, un diccionario, en la A tenemos a los albatros. Hay una vieja poesía de albatros, antiquísima, antiquísima. Sí, esta que está acá es de Baudelaire, de las flores del mal, que es que, como estamos hablando fuera de aire, está escribida sin rima, pero es linda. Y después hay una pequeña relación donde dice que el albatros vuela toda la vida hacia el este y da la vuelta al mundo todo el tiempo, constantemente. Dice que se lo ve solamente en alta mar y que es muy torpe, en la cubierta de los barcos, pero el vuelo del albatros es majestuoso y nadie lo puede imitar. Seguramente. Y dice que los viven, anidan, o sea, crían pichones cada dos años, porque el albatros tarda nueve meses en, no sé cuál, no, sí, nueve meses en encugar y vive un año más en el nido, sin volar, el pichón. Hasta que los padres se van y vuelve, entonces empieza a volar solo hacia el este, constantemente hacia el este en los mares del sur, ¿no? Claro, claro. Me contaba una de las chicas, María Eugenia, que tenía pensado, cuando venía aquí, hacer la columna de las chicas Buscapájaros, hacer un viaje en alta mar para ver los albatros, que solamente se ven en alta mar. Sí, yo le recuerdo de una lata de barniz. Yo vi dos, ¿no? En una lata de barniz y en el cuadro que está ahí atrás. Es de ahí. Usted sabe, yo le conté cómo le pusimos al barco, la radio. La radio se iba a llamar alas. Ah. Alas. Inclusive estaban los eslogans todos preparados para alargar y conversando con Antonio Pulido, le dije, le voy a poner alas. Y me empezó a nombrar todas las FM alas que había en el país. En tal lugar hay una, tal sigla, en tal lugar otra, en tal lugar otra. Me dice, ¿y por qué le querés poner alas? Y porque me da la sensación, le digo, de volar, de libertad. Y me dijo, ponele albatros, que es el vuelo majestuoso. Y de ahí nace la radio con el nombre sugerido por el amigo Antonio. Nada menos. El amigo Antonio. Nada menos. ¿Qué más, doctor? El otro que marqué, porque es más de este lado y aparte es el ave símbolo de Zapala, en la Z, está marcado el zorsal. Y el zorsal, hay una leyenda, que yo no la conocía, que es cortita, está acá, que dice que en realidad fue, el zorsal nació de una guitarra que era de un cantor de la campaña bonaerense que cortejaba a una chica que el padre no lo quería, que a todos nos ha pasado en algún momento. Entonces el padre de esta chica lo mató y de la guitarra del hombre este, de una cuestión idealizada, nacieron dos pichones de zorsales, por eso el zorsal canta y bueno, por eso Agardel decía el zorsal criollo, ¿no? Y es el ave símbolo de Zapala, ¿no? Es el ave símbolo de Zapala, sí. Hay uno muy parecido al zorsal que es de Chihuanco. Ah, no, me mataste. El pico rosado en naranja y patas también del mismo color. Y es negro. ¿Negro? Negro, sí, sí, oscuro. Y después está mencionado el cuervo, porque el cuervo es el arquetipo del ave en un cuento de terror por el que acá lo hemos traído, por Edgar Allan Poe, ¿no? Que tiene el cuento famoso El Cuervo, que es muy tétrico. Y aparte El Cuervo da siempre... A mí me gusta mucho, es un bicho que me gusta mucho, pero siempre tiene una imagen de animal que representa la cuestión negativa, ¿no? El cuervo siempre está... De hecho, el árbitro de fútbol, cuando se vestían de negro, le decían cuervo. No solo porque se vestía de negro, sino porque era malo. Claro, claro. No solo porque justamente para nosotros era malo. Y bueno, después hay ángeles, está bastante bien explicada la cuestión de los ángeles. ¿Qué dice de los ángeles? Está explicada la... resumido, ¿no? Sí, sí. Está explicado el tema de los coros y las jerarquías de los ángeles. Los ángeles, nosotros sabemos que van desde el primer coro, son tres coros de tres cada uno, son nueve seres, seres incorpóreos, obviamente, que son espíritu puro, y están desde los que están en contacto directo con Dios, que son los que están constantemente cantándole a Dios alabanza, hasta los que están en contacto con el hombre, que son los ángeles y los arcángeles, pasando por los del medio. Está, pero está interesante. Está bien explicado. Y de los elfos también es de... Sí, de las hadas habla en general, y habla básicamente de las hadas en cuanto seres intermedios. Las hadas serían los ángeles de los paganos, ¿no? Algo así. Son seres que no son ni totalmente corpóreos ni totalmente espirituales. Es una cosa medio especial. Pero sí es pasatista, pero es interesante. No se lee en un ratito, y aparte tampoco hay que leerlo en un ratito. Tiene buena impresión, tiene fotos, ¿qué tiene? No, dibujos tiene. Tiene dibujos. Son todos dibujos. Acá tenemos, por ejemplo, de la casualidad, pero esta es la esfinge, esta es la esfinge del relato griego de Edipo Rey, ¿no? Así que, para leerlo, para leerlo con los hijos. Sensacional, sensacional. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos, Hugo. Busque el mejor sillón, póngase las pantuflas, y les pongas a ver un programa como usted. Un programa como la gente, porque ya estamos de cara al viento.